i hola que es como están mi nombre dice hombre les traigo un novio para el canal estamos aquí este mando intentando la cuenta que un suscriptor y el chiste la cuenta y le puse pues bueno es claro ya le chete todo a ver quiero probar si se está chetado a ver el doble giro si ya tiene doble giro ya tiene nivel 8 mil que pedía tienes mucho dinero creo que con dinero ya no necesitas más a mierda para afuera para afuera y para afuera ya saben que si quieren 50 y está solo tienen que compartir mis vídeos crecer ganar y darle me gusta todos los días que vaya subiendo y se va a suscribir por favor sean activos es lo único que pido no pido nada más estoy dando a toda la gente que pues que que lo necesita sabe entonces no es mucho piso que te escribes al canal es gratis y pues nada sólo es y vamos a ya tiene creo que ver las habilidades creo que están todas las habilidades todo chetado full con la cuenta de ayer que ya no me dejó chetarle la cuenta entonces pasamos a hacer de aquí he chetado ya más de más de 10 cuentas si más de 10 cuentas y aquí está todo todo está chetado a lo full ya tiene mejor 50 bajas te das cuenta como eres por la pues nada a ver ahorita vamos pues a nada vamos a ponerle aquí dijo que le ponga este el número de la placa pero vamos a ponerle aquí pompet 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 bueno y el amigo no tiene nada de esto pero vamos a ponerle vamos a ponerle aquí no no cuidado cuidado que esa cosa de dark house se me traba se me traba así que a ver pero cuidado 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 por aquí veis los policías genial vamos a lo que viene a ser este vehículo garaje ton ton no me no es accesorios y no editar velocidad coño donde era no me acuerdo donde era ver en pintura el mejor movimiento tantan motor al tope frenas al tope tantan tenían accesorios que no tiene mejor movimiento ya puse creo si ya aquí editar nombre la placa o poner suscríbete porque si te escribes tendrás tu cuenta chetada si no pues con las ganas amigo sus 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 suscríbete suscríbete coño suscribe no no alcanzó todo por el mande bueno ya ni marca poco el nombre de este manera de que no déjenlo verificó el nombre de esta manera era 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 vamos a buscar aquí en facebook 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 este man es alejandro garcía vamos a poner si entra alejandro aunque no sé ale alejandro ale alejandro alejan dime que entras dime que entra un alejandro te quedas con eso ya ni modo pero vamos a ver qué más podemos hacer así vamos a activar aquí lo que viene a hacer los de les es creo que también activada vamos a poner aquí en clima vamos a poner un clima nevado ahí hay esto todo épico y con la nube lecita está por dios por cierto un t20 que me gusta sabes tiene un colorcito bien bonito pues nada eso sería todo chetar cuentas esto va a ser una serie mi canal si quieres que siga chetando cuentas todos suscríbete al canal comparte dos vídeos y dale like a todos mis vídeos y pues nada creo que eso sería todo así que adiós